Muchas gracias por el contacto desde Caracas y pues así es, acá estamos en el municipio bolivariano Angostura, en el interior de lo que es este centro de acopio de alimentación, el cual fue objeto de este hecho violento perpetrado recientemente y que de alguna manera afecta de forma directa a más de 80 instituciones educativas, pues los alimentos que se encontraban acá estaban destinados para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar. Vamos a ver parte de lo que son las consecuencias de estos hechos violentos ejecutados por algunos grupos que de manera directa son condenados y repudiados por el pueblo de Ciudad Piar. Vamos a conocer de inmediato cuáles son las opiniones de algunas de las personas habitantes de esta comunidad, su nombre y apellido y cuál es su posición como habitante de este sector referente a estos acontecimientos. Mi nombre es Pedro Yane y soy habitante de acá, de Ciudad Piar del municipio bolivariano Angostura y de verdad que nosotros desde acá repudiamos pero contundentemente todas estas acciones mandálicas que han hecho estos grupos anárquicos de la oposición, liderizados por el malandro mayor que está enquistado en la Asamblea Nacional como es el, para desgracia nuestra, Américo desgracia, para desgracia nuestra que fue electo por este circuito número 3. Este señor conjuntamente con las bandas de acción democrática violentaron totalmente acá este centro de acopio de mercados y se llevaron absolutamente todo. Pero lo más doloroso, lo más grave de esto es que se llevaron los alimentos de nuestros niños, de los niños de las escuelas, porque este es el programa de alimentación PAE. El día viernes, todos los viernes se reúnen todas las instituciones del estado de acá de las escuelas de nuestro municipio para hacer la entrega de todos los alimentos y lamentablemente estos señores el día jueves se llevaron absolutamente, destrozaron, vean como dejaron absolutamente todo, destrozando y llevándose todos los alimentos que habían en este depósito. Gracias hermano. Bien, muchísimas gracias. Entonces también vemos parte entonces de lo que ha ocurrido acá en este lugar. Voy a pedirle a mi camarógrafo que enfoque acá la toma hacia lo que es esta puerta que fue violentada. Esta es la puerta de la oficina principal. Entendemos que si estos hechos violentos se justificasen por falta de alimentos no hubiese ocurrido. Lo que sucedió es que la oficina fue totalmente desmantelada. De acá se llevaron lo que fue aire acondicionado y plasma. Vamos a conocer las opiniones de algunas de las personas, otras de las habitantes de la comunidad. Su nombre y apellido y cuál es su percepción de lo que ocurrió acá, que inclusive artículos de oficina extrajeron de acá. Bueno, mira, aquí se deja ver que si eso fuera alambre no hubiesen roto esta oficina porque hubiesen únicamente saqueado las 20 toneladas de alimentos que es para nuestros niños del país. Y aquí como se deja ver, aquí se llevaron las computadoras, todos los implementos, los aires acondicionados. Incluso aquí tenemos una cava cuarto, esa cava cuarto se llevaron, se llevaron esa cava cuarto, se llevaron el motor de la cava cuarto, desarmaron esa cava cuarto. Ese no es el hambre. Y entonces el llamado que le hacemos es que vamos a hacer el día lunes con todas las escuelas que tenemos aquí donde se llevaron esas dos gandolas que eran 20 toneladas de alimentos. Inclusive tenemos entendido que trataron de incendiar un montacarga, un vehículo montacarga. Mira, incluso es increíble que aquí estaba un montacarga y querían llevarse un montacarga para acá, para llevárselo, para eso no es de comida, eso no es en ningún momento algo de comida. Y este es el llamado que le hago a todo el pueblo venezolano, especialmente a mi municipio Raúl Leóni, en la parroquia San Francisco, donde Cuar pertenezco, que de tranquilidad y no hacerle caso a estos fascinerosos. Porque esta guerra económica la vamos a derrocar con nuestro gobernador Francisco Rangel Gómez, nuestra camarada Yuleyvi Ramírez y el gobierno nacional. Camarada Nicolás Maduro, aquí estamos los revolucionarios, rodilla en tierra para defender este proceso revolucionario. Bien, muchísimas gracias. Entonces eran las declaraciones de los habitantes de esta comunidad quienes repudian de manera contundente estos actos. Y pues es la información que se maneja desde el municipio Bolivariano de Angostura. Se tiene entendida ya la aprehensión de cuatro personas y continúan las investigaciones según información de los organismos de seguridad local. Es la información y con ella retornamos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.